Señor, Padre mío, ha llegado la noche y con ella el fin de un día más de vida. Un día más donde me has dado la oportunidad de trabajar por tu reino. Sé que he cometido errores y es por eso que ahora quiero reconocerlos y pedirte perdón. En un momento de silencio, haz memoria de los pecados cometidos el día de hoy. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, perdona mis pecados y llévame a la vida eterna. Amén. Señor, Tú eres mi descanso, mi roca en la cual confío mi vida. Gracias por permitirme actuar bien el día de hoy y perdóname por las fallas que cometí. Ayúdame a reflexionar y a mejorar por los errores cometidos. Gracias, porque me das la oportunidad de seguir viviendo. Yo quiero renovar mi decisión de estar siempre contigo. Hoy quiero entregarte nuevamente mi vida, tal cual como soy, con mis dificultades, errores y debilidades. Reconozco que necesito de Ti. No soy nada sin Ti. Me enseñas a amar y ser amado, a perdonar a mis hermanos, a seguir luchando a pesar de los problemas, porque Tú eres la calma que necesito. Me haces entender que nadie tiene verdadero poder, sino aquel que le sirve a aquellos que están a su alrededor. El servicio hace que el otro me ame, me valore y de esa manera me abra su corazón. Ese es el verdadero poder, el influir en el otro. No porque me tiene miedo, no porque lo amenazo, sino porque libremente ha decidido dejarse influenciar por mí. Que la satisfacción al servir, no sea otra que la sonrisa de aquel que te necesitó. Te pido en este momento, por todos aquellos que tienen dificultades y se acuestan tristes y agobiados. Llénalos de amor y de paz. Dales la fuerza que necesitan para levantarse mañana y la inteligencia que necesitan para encontrar el camino que los conduzca a las soluciones de sus problemas. Grande eres, mi Señor, en esta noche en que derramas Tu amor sobre mí. Grande eres porque tus bendiciones vinieron a quedarse en mi vida. Grande eres porque actúas con poder en mi existencia. Grande eres porque me ayudas a estar mejor cada día. Te alabo y te bendigo en esta noche porque siempre estuviste en mi vida. Especialmente cuando perdí porque sé que en todo hay una ganancia. Incluso cuando algo se va es para que llegue algo mejor. Grande eres cuando estás conmigo para gritarme que mi vida tiene sentido. Y aunque me lo arrebaten todo, no hay quien pueda quitarme de tus manos en las que está puesto el sentido de lo que soy. Si algo se convierte en un ídolo que me ata y me encadena y me roba la libertad que me diste, entonces te pido que lo saques de mi vida. No quiero tener cadenas ni apegos que me enfermen y me quiten la real bendición. Qué bueno es saber que me amas y me dejas ser libre en Tu amor. Quiero un corazón capaz de reconocer que no estar atado a nada. Que la felicidad no consiste en tener, sino en vivir. Que pueda aprovechar cada suspiro que me das, cada aliento que tengo de vida. Que sepa hacer caminos sin tener tantos apegos. Quiero estar dispuesto a perderlo todo, pero jamás a Ti y a Tu presencia en mi vida. Eres lo único necesario, de verdad. Amén. En Ti, Señor, reposa en nuestras vidas, en el descanso santo de la noche. Tú nos preparas para la alborada y en el Espíritu Santo nos acoges. En apartadas y lejanas tierras, el sol ha despertado las ciudades. Amigo de los hombres, ve sus penas, y ensancha de Tu amor los manantiales. Vencedor de la muerte y de las sombras, Hijo eterno de Dios, resucitado. Líbranos del peligro de la noche, al dormirnos confiados en Tus brazos. Amén. Salmo 87 Señor, Dios mío, de día te pido auxilio, de noche grito en Tu presencia. Llegué hasta Ti mi súplica, inclina Tu oído a mi clamor. Porque mi alma está colmada de desdichas, y mi vida está al borde de la abismo. Ya me cuentan con los que bajan a la fosa, soy como un inválido. Tengo mi cama entre los muertos, como los caídos que yacen en el sepulcro, de los cuales ya no guardas memoria, porque fueron arrancados de Tu mano. Me has colocado en lo hondo de la fosa, en las tinieblas del fondo. Tu cólera pesa sobre mí, me echas encima todas tus olas. Has alejado de mí a mis conocidos, me has hecho repugnante para ellos. Encerrado, no puedo salir, y los ojos se me nublan de pesar. Todo el día te estoy invocando, tendiendo mis manos hacia Ti. Harás Tú maravillas por los muertos. Se alzarán las sombras para darte gracias. Se anuncia en el sepulcro Tu misericordia, o Tu fidelidad en el reino de la muerte. Se conocen Tus maravillas en la tiniebla, o Tu justicia en el país del olvido. Pero yo te pido auxilio. Por la mañana irá a Tu encuentro mi súplica. ¿Por qué, Señor, me rechazas y me escondes Tu rostro? Desde niño fui desgraciado y enfermo. Me doblo bajo el peso de Tus terrores. Pasó sobre mí Tu incendio. Tus espantos me han consumido. Me rodean como las aguas todo el día. Me envuelven todos a una. Alejaste de mí, amigos y compañeros. Mi compañía son las tinieblas. Cántico de Simeón Ahora, Señor, según Tu promesa, puedes dejar a Tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a Tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria de Tu pueblo, Israel. Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. El Señor Todopoderoso nos concede una noche tranquila y una santa muerte. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a Ti. En prueba de mi filial afecto te consagro en este día, mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo Tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hijo Tuyo. Amén. Dulce Madre, no te alejes. Tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén.